Nosotros vemos en esta palabra que el ser padre de familia conlleva una responsabilidad muy grande. Estas palabras dicen que yo te mando hoy. ¿Qué es lo primero que dice? Estarán sobre tu corazón. Mi hermano, el primero, escúcheme bien en esta mañana, el primero que tiene que amar la palabra de Dios es el padre de familia. El primero, el primero que debe de amar la palabra. Dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. Bueno, usted tiene que llevar la palabra de Dios allí, metida en el alma, metida en el corazón. Por eso es que cuando alguien, si me deja decirlo, cuando alguien hace burla de la palabra de Dios, hay algunos a los que nos duele. Hay algunos que no nos reímos con ellos. Hay algunos a los que nos incomoda cuando alguien comienza a hablar de la Biblia de cualquier manera. ¿Sabe por qué? Porque hay amor por la palabra de Dios. Entonces, quien primero debe de conocer la palabra de Dios es el padre de familia. Quien primero debe de amar la palabra de Dios es el padre de familia. Hermano, qué difícil, escribía por acá, es tratar de hacer que otros amen la palabra de Dios cuando nosotros mismos no lo hacemos. Hermano, y usted quiere, yo quiero un hijo que sea predicador. Y usted ni siquiera, ni siquiera usted ama la palabra de Dios. Hermano, porque es que ser predicador realmente es eso. Uno es apasionado, déjeme decirlo, es apasionado por la palabra de Dios. La palabra de Dios para uno es una pasión. Nosotros los predicadores, déjeme decirle, para nosotros la palabra de Dios es una pasión, nos apasiona. Entonces, pero quien primero debe de estar enamorado, quien primero debe de estar apasionado por la palabra, hermano, es el padre de familia. Por eso dice, y esas palabras que yo te mando hoy, primero tienen que estar en tu corazón.